Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDordon Nos encontramos en un nuevo vídeo del Señor de los Anillos La batalla por la Tierra Media 2 Estamos en una batalla 2 contra 1 Somos los elfos en el abismo de Helm Contra Isengard y Mordor Como podéis ver he puesto uno difícil y otro normal Porque dos difíciles contra uno Es muy 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 difícil Es prácticamente imposible Así que nada, vamos a jugarlo Como digo he puesto uno en difícil y otro normal Porque, hacedme caso Los dos, dos contra uno Y los dos de la IA en difícil Es imposible Porque aparte se cheta muchísimo la IA En plan, saca recursos de donde no los tiene Y empieza a hacer Trampas, entre comillas, vale Y es una putadilla Es una putadilla porque Te fastidia un montón Vamos a empezar a poner Curar unidades lo primero Bueno, no me voy a olvidar de los héroes Oye, puedo reclutar ya uno Pero bueno, esto no me interesa La que quiero reclutar es Ligolas A Elrond Y a Glorfindel Este también está muy bien Pero prefiero estos dos Antes que a Que a él Que a Haldir Pero Bueno Para gustos colores La verdad Vamos a abrir la puerta hasta aquí Vale, ya tengo uno por aquí Vamos a poner otro árbol aquí Sé que está muy pegado Pero bueno Y vamos a poner Otro árbol aquí Vale El cuartel Vamos a poner otro cuartel aquí Vale A ver si me deja Vale Está Así Vale Necesitamos muchísimos recursos al principio Muchísimos, muchísimos, muchísimos Y arqueros Necesitamos un par de arqueros al principio Para ponernos en la muralla Y defender los ataques de los De los enemigos al principio Que siempre hacen ataques en plan No suicidas Pero sí Que no son muy viables Que no tienen mucho sentido Pero bueno No nos vamos a A poner Tiquismiquis con eso Si a nosotros nos viene bien Que nos ataquen Y que sean ataques suicidas En realidad Porque así Conseguimos Más puntos de De estos Más puntos de poderes Pero bueno Vamos a construir Como digo Muchos recursos Que necesitamos Muchísimos recursos Y vamos a poner Estos ya aquí Vamos a mejorar esto aquí Y vamos a poner otro Mientras haciendo aquí Vale Necesitamos A esto Quiero poner Lo de Donde está Investigar Las mejoras De las unidades Elfas Eso es muy importante Pero como no puedo Vamos a ver Si podemos poner Otro árbol Por algún lado Por aquí se puede poner No Vamos a ver Nada No se puede Por aquí Por aquí tampoco Mira por aquí Si que se puede Y además Está bastante bien El 85% Está muy bien Vale Vamos a poner aquí A estos Y vamos a poner Otro más de elfos Mientras tanto Otro más de arqueros Por si las moscas Que nunca viene mal Tener ejército Vale Lo próximo que vamos a construir Es esto La forja de Erigion Erigion Que es para mejorar Pues armadura Ataque Etcétera Etcétera El nivel también Si es nivel 1 Para poner Subirlo al 2 Y bueno Como podéis ver Ya tenemos aquí Bastante construido Vamos a ir mejorando Ya esto Que también es Muy importante Ya no tenemos Mucha prisa Por sacar Ercos Ahora mismo Ercos He dicho Arqueros Perdón Así que vamos a ir Subiendo el nivel De los cuarteles Y como digo Luego reclutaré Héroes Ahora mismo es muy pronto No tengo suficiente Ni recursos Ni ejército Ni nada No puedo hacerlo Me faltan Ya Ya está Vale Lo vamos a poner En una esquinita Por aquí Ahí mismo Encima del caballo Y como veis Ya vienen Los ejércitos estos Son orcos Normales y corrientes Vamos a verlos Aquí bien Orcos a dos manos Con dos espadas Pero bueno No pasa nada Esto es un punto Que se sacan ellos Como el mío De curar Pero bueno Y nada Vamos a ver Si ya se ha construido esto No Vale El torel queda bastante Vamos a ir mejorando El cuartel Si hay algo que mejorar Este ya está mejorado Este no Este ya está a tope Y este me parece Que es el último ya Este es el último Exacto Es nivel 3 máximo Y nada Vamos a esperar Ya que termine esto Para irme Investigando las mejoras Y luego ir mejorando A los soldados Vale Ya se ha terminado Perfecto Vamos a No puedo investigar nada Vamos a Investigar esto Para luego investigar Las flechas de púa Que es lo que más me interesa Ahora mismo Y vamos a construir También una Para caballería Una pradera Vale Aquí no Ahí Perfecto Y creo que esto Ya está más o menos Necesito Mil De recursos Que los vamos a tener En breves Para poder Investigar Lo de las púas Vale Y Vale Forja Directo Nivel 3 Vale Necesito la forja Nivel 3 Así que necesito Investigar Primero Antes Algo Vamos a investigar La armadura Y aquí ya vienen Soldados Como digo Estos son como Ataques suicidas Porque Ya ves tú Lo que me van a hacer Esto Me pueden dañar Un poco La 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 puerta Pero tampoco Espero que Mira Todavía no me han tocado Ni la puerta Salud 4000 Y aquí ya vienen Más enemigos De la otra facción Esto ya está Investigado Casi Casi Vamos a ver Ya está casi Y creo que Sube de nivel Todavía no No, no sube de nivel Vamos a investigar Otra cosa Y vamos a poner A estos La armadura Vale 300 Vale Podemos jugar a los dos Que ahora Van a venir arqueros No sé si van a venir ya No, todavía no Pero van a venir arqueros Y necesito que también Me duren mucho estos Ya tienen la armadura Perfecto Y ahora estos Necesito ya Las púas Las púas Vale Porque Si no No voy a poder Hacer mucho daño Vale Pues No queda No debe quedar mucho Para Para las púas Bueno Tengo que Ah Por Dios Vale Es que tengo que mejorar La forza a nivel 3 Se me había pirado Completamente Pero bueno No queda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ahí viene gente Espero que no sea arqueros Vamos a mejorar esto también No son arqueros Perfecto Estos son Uruk-Hais Y estos son Orkoth A dos manos Con doble espada Vamos Por ahí vienen Piqueros Estos son los de las películas Del retorno del rey Los de Los elefantes No me acuerdo ahora mismo como se llama Vale Se me ha pirado totalmente la pinza Pero son los de los elefantes Y voy a construir aquí algo Vale Ampliado la pradera La pradera Vamos Esto le queda en nada Y ya puedo Construir lo otro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Vamos a poner Uno de espadas Por cada lado Y ya podemos En teoría Ahí estamos Las púas Y luego Investigamos Lo otro Investigar las púas Que no lo he dicho Vamos a ver A ver qué podemos coger Por aquí Quiero coger este hombre A Tom ¿Cómo se llama? Bombadil Bombadil Así que vamos a investigar Esto En que no Lo voy a usar Prácticamente nada Pero bueno Vamos a ponerlo por aquí Por aquí A ver qué tienen Vale Vale No viene Nada importante Vamos a ver Vale Flechas de Vale ¿A dónde vas? 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 Para estos Que yo creo Que son los que más pupa Hacen Vale Tú ¿Por qué se mueven Todo el rato estos? Qué pesados Vale Ya está Ese con las púas Perfecto Y estos ya no les queda Nada Esto se ha mejorado ya La armadura Perfecto Ahora el ataque Vale Tenemos una buena defensa Pero Vamos a hacer una cosa Vale No me queda Vale Sí me queda Que va a ser poner aquí Dos torres Vale Ya viene Viene lo gordo Ya Empiezan a venir ya Muchos soldados Así que vamos a ir preparando Ya un ejército Guay Es que no hay punto De comparación Con esto Vamos a mejorar esto De nivel también Que no se me olvide Que es importante Que parece que no Pero es importante Que suban de nivel Es que mirad Qué comparación Chaval Madre mía Mirad Son corsarios De Umbar Creo que ponía Vale Por favor Dejad de moveros Tío Me ponéis muy nerviosos Vamos a coger a este hombre Luego voy a intentar coger Eh Cuál era lo siguiente Esto La descarga de flechas Luego Estos tres Bueno Estos cinco Son La hostia Por eso son más caros También Y como digo Voy a ir despacio Voy a ir despacio Con la partida Porque no quiero No quiero salir Y que me Y que me coman Porque necesito un ejército Grande con héroes Y con todo Así que vamos a poner La otra torre Aquí Ya sé que tengo ahí Un constructor Que no ha terminado Todavía Ahí estamos Perfecto Ahora mejoramos esto Y ya está Nos llevamos otra vez para allá Y vamos a poner por ahí Eh A veces que no se puede Siempre que nos estén siendo atacados Vamos a poner esto Que parece una tontería Pero Súper importante Ahí mismo Y ¿Qué más construir? Los ends Lo vamos a construir un poco más adelante Eh Vale Esto ya está Permite la construcción de muros Eso no lo quiero para nada Y fortaleza tampoco lo quiero para nada Así que vamos a construir ya La fortaleza O sea Uy la fortaleza Los ends Esto ya está construido Todo investigado Vale Si Vale Tengo ya todo aquí A tope Vale Y vamos a esperar ya Vamos a estar un poquito aquí Mira Ya vienen arqueros Que es lo que No me gusta Vamos a poner esto Para tocar un poco los huevines Vamos para allá A tocar un poco los cojones con este hombre Que tiene bastante Bastante mala leche Así que vamos a matar a este A este mismo Edificio Y como veis Ya no me queda nada Para poder Eh Reclutar a Legolas Lo vamos a reclutar ya en breves Vamos a destruir este edificio Antes de que Nos moleste más Y vamos a ver Para destruir Este también Vamos para allá Y ya podemos Eh Reclutar a Legolas Y vamos a utilizar Este hombre todavía Que le queda poco tiempo Yo creo que lo puede destruir Por ahí va a estar Ya está construido Lo de los ends Y no sé Qué más construir Porque ya Simplemente hay que Podemos construir aquí Esto Vale no Me da más del 30% Así que lo construimos ahí Lo dicho Vamos a poner Esto Que me parece Muy interesante Y lo vamos a poner Aquí Vamos a ver Cómo caen los enemigos Vamos allá Vamos allá ¡Pum! Perfecto ¿Eso para qué sirve? Pues para tocar los huevos Un poco Básicamente No es para nada En especial Vamos a poner a Legolas En la muralla Y vamos a empezar ya A poner un ejército Interesante Que ya tenemos aquí 375 Vamos a empezar a A reclutar Soldaditos A ver por aquí Qué viene Arqueros Ballesteros Mejor dicho Y caballería También es importante Vamos a ver A ver Por aquí Ya está todo construido No tengo nada Por aquí No Vale Eh Héroes Es que Arwen No me No me gusta nada No me gusta absolutamente nada Prefiero Vale Me raya mazo Que estén todo el rato Moviéndose Tío Van aumentando Pero baja el daño Que causa Cuando ven enemigos No lo tomaran Como blancos De manera automática Es que eso es lo que no quiero Que yo quiero Que los tomen De manera automática Hostia Gollum Vale Bien 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 ¿Dónde está Gollum? Porque sé Si cojo el anillo Creo que me da más poder de producción Creo ¿Dónde está Gollum? No lo veo Esto es un héroe Como podéis ver Un villano Mejor dicho No sé dónde está Gollum Me imagino que estará por aquí El final Siempre sale por el final Del mapa No lo sé No sé dónde está En fin Que se me pira el ratón Vamos a Mejorar esto Que ya no queda nada Para Salir a atacar Salir a atacar Vale Luego la está subiendo De nivel Como la espuma Como podéis ver Y nada Ya tenemos Otro nivel Para poder subir No sé Si me vienen mejor Los Ents Y no Vamos a ir a por Las águilas Que los Ents Ya los puedo reclutar Yo de manera De por aquí Vamos Y voy a reclutar A Barbol Porque es el mejor Para reclutar Un Ent Prefiero reclutar A uno bueno Antes que uno malo Que no son malos Ni muchísimo menos Vale Son muy buenos Los Ents Pero me refiero Que pudiendo reclutar A uno mejor Que a otro Pues prefiero reclutar Al mejor Y creo que estos Vamos a crear Vamos a Hacer otro Y lo que vamos a hacer Va a ser ¿Dónde está la puerta Para crear? ¿Dónde está la puerta? ¿La he creado ya? No ¿Dónde? Hola ¿No está la puerta? ¿No hay puerta aquí o qué? Siempre ha habido puerta Madre mía ¿O estoy ciego? Vale, vale Es que no salía Chaval Vale Está construido ya Creo que pueden salir por ahí Pueden salir por ahí Vale, sí Pueden salir por ahí Y vamos a mejorar A estos también Y vamos a hacer Escaramuzas Con estos caballos ¿Vale? Ahora os diré Para qué hago esto Vale Ya puedo Reclutar a héroes Puedo reclutar A este Vale No sé Cual reclutar Es que este me gusta mucho Pero Vamos a reclutar A los de las películas Porque así es como más No sé Como que se asemeja más ¿No? Es más Os resulta más familiar A los héroes Y creo que va a ser Más divertido Así que vamos a esperar Para reclutar A A este Justo ¿Cómo se llama? Haldir Creo que se llama ¿No? Haldir Exacto Sí Vale Ya tenemos Los caballos Preparados Vamos a matar a estos Vamos a ver Vale Para allá No te pares Vamos para allá Vale Vale Haldir ha llegado ya Vamos a llevarle Aquí abajo Vamos a poner otro Por aquí A ver si puedo Esto no funcionará Pues por aquí Vale Mierda Me pillan estos Y me destrozan Todas las unidades Vamos a meterlos por aquí Y vamos a ponernos aquí Vamos a poner otro pozo También de De curación Que no sé cómo se llama ¿Vale? Yo le llamo pozo de curación Para cortarlo Es esto Ya voy Más o menos Cubre toda la zona ¿No? Oh 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 No sé si se lo puede coger esto O tiene que ser un héroe Protegeré a nuestro pueblo Hemos terminado con esta estructura Si puede ser esto Me cago en todo Hay que llevar el anillo En la fortaleza Corre, 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 corre Vale Perfecto ¿Quién tiene el anillo? Estos Perfecto Vale Tú te vas a ir ahí Entonces Ya Vamos adelante Perfecto A ver si la va a liar Y le matan a este ¿A dónde va? No vayas por ahí, chico Madre mía Y estos se van a cuenca Vale Vamos a ir al ataque En breves Pero muy, muy, muy En breves Vamos a crear Unos de estos Y ya atacamos Cuando salgan Vamos a meter el anillo ahí Mételo Mételo Vale Ya lo tenemos Vamos a curar Los jinetes Vamos a crear A barbol Esto ya es el ataque El ataque definitivo Vale Y Vámonos Vale Esto no se puede mejorar Sí, se puede mejorar Vale A ver Seleccionate los dos Gracias Vale Estamos ya muy, muy Cerca de De atacar Vale, ya está Esto casi Vamos a ir preparando Ya otro héroe también No sé si lo va a dejar No, no No estoy muy seguro De que hace Oh A Galadriel Uh Diez mil Uh Nivel diez Uh Esta va a ser muy buena La vamos a dejar aquí O sea, la vamos a crear Vamos a matar a estos Uy, ¿estos que hacen aquí? Vale Vamos Ya tenemos a barbol hecho Ahí viene Vamos a esperar a que salga Barbol para ir Por dos flancos Uno con la infantería Siento una presencia Tenebrosa Tenemos al enemigo encima En guardia Elfos Delante Elfos de micro Nos guiaré Eh, Legolas ¿Dónde andas? Vale Vale Vale, ya está Barbol creado El problema de barbol Es que es súper lento Pero bueno No pasa nada Para acá Vamos a esperar a que caiga Y creamos al hombre este Ahí está Vale Vale Esto ya está Vale, vale, vale No, 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 no ¿Dónde está? Vamos a ir a por el A por el Troll Con el hombre este Uh, que está Espérate, espérate Eh, vamos a mejorar a estos Vale Vale, vale Podemos crear a los estos A los pájaros Vale, vamos a Vale Sauron está muerto ya Casi Está muerto ya Perfecto Debemos defender Debemos defender Nuestros hogares Ahí está ¡Los atacan! Vale Odio cuando empieza A pasar esto Vale, es que Barbol no puede salir Por aquí, creo Oh, sí puedo salir No, no puedo salir Por aquí Bueno, vamos a A bordear con esto Y vamos a poner Los Ents Ya que Barbol no puede salir Que tengo que abrir la puerta Y no me va a apetecer una mierda Abrir la puerta Uh, lucha por aquí Vale, vamos para allá Como podéis ver Esto ya es una masacre Bastante grande Hay que darse prisa Para que no me maten a Vamos a dar prisa Uy, me he llevado A un constructor sin querer Bueno, da igual Vale, no sé dónde está Legolas Vale ¿Tú qué haces aquí? Vente a luchar Aquí Vale Dios, qué lío Con todo esto, chaval Vale, perfecto Vale Los caballos estos No, mierda, tío Pero bueno Atacamos Atacamos De cabeza De cabeza Contra los loncelos Pero antes Vamos a ver Esto que Están dentro de una nieve Vale Esto no me interesa en nada Vale Ya puedo Reclutar a A A la mujer esta A Galadriel Va a ser muy importante Galadriel, eh Me da la sensación Vale ¿Estos qué hacen aquí, tío? Vale Vamos a ver Hay que destruir esto, tío Pero tal cual O sea, destruirlo No sé dónde está Legolas y el otro Pero vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Vale, aquí Me están dando tras tras Vale, esto no lo puedo hacer Vale, tenemos un problema Y es que los Ents Están yendo Tenemos que Reclutar Más soldados Ya que nuestros héroes Están aquí solos ¿Dónde está el otro? Vale Vale Esto sigo sin entender ¿Qué hacen aquí? Lo bueno Vamos para allá Vamos a ir por aquí Vamos a defender A ayudar a nuestro ejército Que no entiendo Qué hacer aquí todavía Pero bueno Vale, ya tengo esto Vamos a coger Ah, es 25 Vale, nada Sé que lo de la luz Está guay Pero no voy a utilizarlo Vale, vamos a dejar que pasen Que están los arqueros por ahí No me importa Que pasen realmente Y vamos a por los Eh A por ellos A por el troll este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, 25 Ya está Vale Esto es Que eso es el campo de batalla O lo del agua Lo del agua me gusta bastante Porque hago así ¿Dónde están? Y a tomar por culo Vale Está acabado ya prácticamente Esta parte Este lado del mapa Vale, perfecto No les queda nada Vale, me parece que ¿Cuánto le queda a la mujer esta, tío? Joder, es que tarda un huevo además No creo que me dé tiempo a usarla, eh Aviso porque No me queda mucho de partida Y vamos a hacer otra cosa Que es Investigar dónde están estos aquí Para saberlo más que nada Vale, está aquí Y no tiene a nadie aquí En su ejército Pues nada Vamos a ir a atacar Sí, sí Tiene ejército Tiene ejército Lo estoy viendo ahora Vamos para allá Como veis no necesito más Que lo que tengo Porque con estos de aquí Me basto y me sobro El problema es Este hombre Vamos a traerle aquí Para poder usarle más que nada Vale, vamos a atacar Vale, 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 vale Vale, no puedo hacer nada Sin curar unidades Todavía no Vamos, vamos, vamos Puedo sacar esto Lo voy a sacar Vale ¿Dónde está Legolas, tío? Legolas Ataca si puedes hacer algo Vale Vale Eh, eh ¿Y este jarce Dónde lo has sacado? Uh, que aquí hay algo No sé si me lo voy a poder matar Creo que no Vale, vamos a abrir la puerta No sé si puede salir De todas formas, bárbol Sí puede salir Perfecto Venga, sal, hijo Que es muy lento Vale Tú te vas a ir a la derecha ¿Dónde estaban los malos? Los malos, los malos Por aquí Galdriel ha llegado La verdad es que estaba haciendo tiempo Para que llegase Galdriel Vale ¿Qué es esto? Causa vidrio De las señales enemigas cercanas Convoca un tornado Eh, tengo que decir Que es la primera vez Que utilizo a esta mujer No sé ni que se podía convocar Vale, vamos a esperarla Para que haga algo Básicamente Para que luche Vamos, vamos, vamos Ataca corto alcance Anda Ataca corto alcance Porque es que si no te tiras 7 años Madre mía Galdriel, chaval ¿Dónde están los malos, tú? Espérate, sí Yo creo que he acabado con ellos Prácticamente, ¿no? Vamos a hacer una cosa Vamos a ir con los héroes Es que me da la sensación De que solo queda esto, ¿vale? Así que vamos a llevar aquí a Galdriel Vamos a llevar a Bárbol de aquí Porque no hay nada ahí Como podéis ver Vamos a ver, Galdriel Llegas Llegas, llegas Llegas Vamos, vamos a utilizar el El tornado para terminar Este capítulo de forma épica En plan ahí con el super ataque Madre mía A ver cómo ataca Tiene una espada Tiene una espada En teoría, ¿no? No Pues nada Galdriel nos da la victoria En esta batalla rápida Nada, chicos Espero que os haya gustado Sé que es una partida larga Pero bueno Es que estas partidas Siempre son largas Casi siempre, mejor dicho Así que nada, chicos Si os ha gustado Y queréis más Darle a like Y poned en los comentarios Si queréis alguna batalla en especial Porque yo la hago Sin ningún problema Y nada, chicos Nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós